El avión, el avión. ¡Hola Dani! ¿Ya estás haciendo la tarea? ¿Cuál tarea? No me voy jugando con un avión, estoy. Pues sí, la de los medios de transporte. Ay sí es cierto, si teníamos que hacer esas tareas, como mira yo me puse a hacer la tarea, pero me salió un avión. Así que como el avión es un medio de transporte, ¡Sí! Ahí es un barquito, mira, un medio de transporte. Ay mira, yo aquí tengo un carro también, un medio de transporte terrestre. ¡Ay qué bonito! Sí, así que esos son los medios de transporte. ¿Y esos son? Sí, un avión, un barco y un carro. ¡Sí! ¡Qué bonito hacer tareas, Tiba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!